Buenas tardes ante todo a ustedes. Estamos llegando a la sesión final de este evento que hemos realizado, que la verdad que para mí ha superado las expectativas que inicialmente me había propuesto. El nivel de las exposiciones ha sido de muy alta calidad. Creo que se han dicho muchas cosas interesantes que van a ayudar a perfeccionar los procesos de planificación y de ejecución de toda esta política de evaluación del rendimiento escolar. Y además creo que esto nos lleva a preguntarnos si después de esto que no, porque creo que hay bastantes cosas que quedan pendientes para poder trabajar. Y de hecho, bueno, de todas maneras en el Consejo vamos a estar comprometidos en este tema de seguir investigando más y recomendando políticas sobre la evaluación del rendimiento. Pero hoy día lo que tenemos, como bien lo dijo César, es una mesa en donde el tema es cómo planificar y utilizar las evaluaciones del rendimiento escolar para mejorar la calidad y equidad de los escolares peruanos. En realidad bastante se ha dicho entre ayer y hoy, por ejemplo, se ha dicho de que todas las evaluaciones tienen que estar alineadas, que no solamente hay que alinear la evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes con la política curricular, con las buenas prácticas, sino que también la evaluación del desempeño de los profesores con la evaluación del rendimiento escolar tienen que tener vinculación y con todas las políticas que se están haciendo a nivel del ministerio. Por ejemplo, lo que se ha discutido hoy día, que ha sido una discusión bastante intensa y en ciertos momentos de polémica respecto del bono por el buen desempeño de los estudiantes. Creo que ahí todavía hay varios temas que vamos a tener que trabajar un poco más. Pero, como les decía, ese tema del alineamiento de las evaluaciones es uno de los primeros temas que creo que vamos a tener que plantearnos. Igual, la propuesta que nos hizo Liliana ayer nos presentó un plato de trabajo de más o menos por dónde está visualizando la expansión de las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones van a ser censales, cuáles serían muestrales. Y será bien importante ver, además de aquellas que nos presentó, si hay algunas otras que pudiesen ser consideradas necesarias. Por ejemplo, Santiago planteó el tema de la educación inicial, que luego Liliana dijo, sí, está contemplado, lo está haciendo la Dirección General de Educación Inicial, que no suceda lo que, por ejemplo, en algunos momentos ha sucedido con la política curricular, en donde la Dirección General de Educación Inicial ha trabajado por su lado, la de primaria por su lado, la de secundaria. Tiene que haber un cuerpo orgánico ahí, ¿no? Y creo que eso va a ser fundamental en el futuro. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación al Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias, en realidad. Bueno, al proyecto FORGE, que está como asistencia técnica y trabajo ahí, creo que colocando temas súper interesantes y valiosos, y que en realidad para nosotros está en el día a día. Entonces, cuando vi el título de la exposición, en realidad comencé y ha servido el momento, en realidad en el correteo de la Dirección Regional, de ponerme a pensar un poquito de, no solamente voy a compartir con ustedes cómo el tema de las evaluaciones impactan en la política, logros de aprendizaje y en la gestión, desde la experiencia de la Dirección Regional, sino en realidad me ha permitido ir un poquito más atrás a la propia experiencia en la Dirección de Primaria. O sea, ayuda, he estado antes en el Ministerio de Educación, ahora estoy más cerca del territorio en la Dirección Regional, entonces me he tomado el atrevimiento de hacer la mirada conjunta, ¿no? Entonces, hay tres partes en la exposición. Una es cómo las evaluaciones, en este caso la S, ha permitido en realidad estructurar un planteamiento y creo que eso es algo que hay que reconocer. La S, como le digo a los maestros, no es el punto de llegada, pero es un punto de partida importante. Y yo voy a contar una anécdota que en realidad creo que grafica bastante bien cómo ahora hablamos de aprendizajes. O sea, ahora nos estamos, creo que el haber colocado, porque el programa presupuestal logro de aprendizaje ya existía y su indicador justamente es el incremento de logros en el segundo grado, cómo ahora hablamos todos y cómo es una política priorizada de la anterior gestión, de esta gestión es uno de los pilares. O sea, cómo estamos ahorita como país en donde el centro es la política de logros de aprendizaje y claro, un referente es la S en segundo grado, que no es la única, pero es lo que tuvimos en su momento. Entonces, yo recuerdo mucho, y voy a contar esta anécdota, cuando llegamos al Ministerio de Educación con la anterior gestión, nos reunimos con Liliana Miranda, que está aquí, y nos mostraba los kits que entregaban a los docentes con los resultados de la evaluación censal, con una serie de recomendaciones, y nos hicimos la pregunta, ¿y cómo sabe el maestro cómo hacer todo esto? Y ahí se tomó la decisión de iniciar las primeras rutas del aprendizaje. Rutas del aprendizaje que luego dieron lugar a otras rutas a pensar el sistema curricular, articularlo con los mapas de progreso que existía y que lo venía trabajando en ese entonces, y PEBA. Entonces, en realidad, cuento esta anécdota de alguna manera, que nuestra primera ubicación para pensar la política de logros de aprendizaje fue qué teníamos a la mano, y lo visible eran efectivamente los resultados de la evaluación censal, que creo que es como, digo ahora a los maestros, porque también hay esta tentación, y esta preocupación por no caer en el entrenamiento y demás, con lo que estamos de acuerdo, es, la S es una foto en blanco y negro, no es una foto colores, no dice todo lo que quisiéramos, pero es el indicador que tenemos, y creo que ha permitido en esa medida, y ahí me paso al primer punto, la centralidad de los aprendizajes. Es a partir de la mirada a los resultados que teníamos en ese entonces, que comenzamos a posicionar el tema de los logros de aprendizaje como política educativa, como política pública, y creo que eso ha ido trascendiendo hasta, y creo que vamos a seguir mejorando en esa medida. ¿Por qué? Porque nos permitió colocar en el centro de los aprendizajes, comenzar a romper esta idea de que al maestro no hay que darle cosas estructuradas, porque todavía estábamos hace unos años en el debate, si el maestro era, si le dábamos algo muy estructurado, estábamos rompiendo su creatividad y su autonomía para diseñar sus propias estrategias. Creo que ahorita nadie va a discutir esas cosas, en realidad estamos ya en otro momento, estamos en un momento en el que efectivamente hay que dar cosas estructuradas, pero eso no niega la capacidad del docente. Un buen docente sobre cosas estructuradas crea, innova y hace más. O sea, creo que hemos pasado de ese temor, de esa falsa dicotomía entre el docente innovador y el docente instrumental que pensábamos podía hacer cuando dábamos cosas estructuradas, eso creo que en general como discusión se ha superado. Bueno, entonces el tener la política de logros de aprendizaje nos llevó no solamente a pensar los instrumentos curriculares, previo a eso, las herramientas. ¿Qué herramientas dotamos al maestro? ¿Qué instrumentos nos faltaban? Nos llevó a mirar, a revisar el DCN, a ver su inconsistencia, su incoherencia, todos los temas que ya se han discutido y luego pensar la articulación de un sistema que estamos en ese proceso, en este momento. Creo que ahí por eso la S no es el inicio ni el final, pero creo que es un buen gatillador de cambios. Porque a la vez, al ser el único indicador que tenemos, que tenemos que tener más efectivamente, termina siendo no solamente presión para el Estado en términos de que es un indicador que se mide en los logros de aprendizaje, en la política, en el programa presupuestal de logros de aprendizaje. El PELA, el único indicador que tiene el PELA medible es el indicador de mejoras o no en logros de aprendizaje. El único indicador que tiene la sociedad en términos de presión respecto a la calidad es el tema de logros de aprendizaje, en la S, que tenemos que avanzar efectivamente y ahí luego voy a ir comentando en las perspectivas. Entonces, creo que el tener la evaluación con lo que encontramos nos permitió que recentrar la política, comenzar a mirar los aprendizajes, no como una cosa aislada, sino como una cosa más estructurada y creo que ahí hemos hecho un trabajo súper interesante, tanto el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las instituciones educativas. Y ahora que estoy en la dirección regional, tengo que decir que la política, efectivamente, si bien se lanzó desde el Ministerio de Educación, cada región la adecua, la contextualiza, ve estrategias diferenciadas y creo que ese es un paso que todavía nos falta como sector, en general, dar y es delimitar los niveles de adecuación de las políticas nacionales. Creo que ese es un tema que todavía hay que madurarlo un poquito más. ¿En qué consiste esa adecuación? Para no salirnos del alineamiento, pero tampoco encasillarnos en una lógica tan estructurada que no nos permita atender a la diversidad de cada una de nuestras localidades. Y de hecho, en Lima, que parece tan uniforme, hay una diversidad tremenda. Con sus diferencias, es una diversidad igual de compleja que en el resto del país. Porque de alguna manera el país está en Lima también, repartido en todas sus UGELs. Bueno, entonces el pensar la política de logros aprendizajes nos llevó a pensar también el rol del docente, el desempeño docente. Salió el marco del buen desempeño docente. Porque para mejores aprendizajes necesitamos mejores desempeños docentes. Pero los docentes no funcionan solos. Entonces había que pensar el marco del desempeño del director, de la gestión escolar. Entonces creo que ha sido un buen gatillador. O sea, yo creo que hay que avanzar en mejorar, en buscar más indicadores que nos visibilicen qué está pasando en la educación. Pero creo que nos permitió estructurar una ruta compleja de lo que significa mejorar aprendizajes. Instrumentos, estrategias, sistemas, diferentes actores. Y creo que una política articulada de mejora. Hoy estaba con los directores de UGEL antes de venir para acá y hablamos un ratito sobre este tema y lo que me decían los directores de UGEL era en realidad que para ellos el tema de los... Y hablábamos un ratito sobre las evaluaciones, ¿no? Y lo que me decían es efectivamente la S tiene una relevancia, una importancia ahora, pero no es la única evaluación que hacemos los maestros o que se hace en la escuela. Entonces creo que también hay que abrir nuestra mirada a no pensar que si bien la S mide como sistema, hay que pensar cuáles son y hay que poner, creo que en la discusión, los otros instrumentos que se manejan a nivel de las regiones, de las propias instituciones que van contribuyendo a la mejora y logros de aprendizaje. Purima, por ejemplo, tiene una batería de pruebas desde primer grado hasta quinto de secundaria, que les permite tener línea de base, así como lo tienen diferentes experiencias de colegios privados que tienen pruebas estandarizadas y demás. Entonces creo que hay que abrir un poquito más la discusión porque la S mide el sistema y no necesariamente mide la evaluación en toda su complejidad. La siguiente pantalla lo que busca mostrar es un poco cómo el pensar en el orden de aprendizaje nos llevó a pensar la rutina que debía tener la escuela. Y ahí surge esto que también estaba expresado en un instrumento que trabajó la UMC, que eran, me estoy olvidando el nombre, las jornadas de reflexión y demás instrumentos, que eran en realidad propuestas de cómo hacer que la reflexión sobre los aprendizajes estuviera de manera transversal en la escuela. Y ahí se trabajó como parte de esta misma centralidad de los aprendizajes es la rutina que debería haber en la institución educativa. Desde el tema del plan de mejora por los aprendizajes o el plan anual de trabajo por la mejora de los aprendizajes, se llama así ahora. Entonces, cómo la mirada del aprendizaje atravesaba toda la gestión desde, en este caso, el 9 de marzo hasta diciembre. Entonces, creo que eso es un avance como país, es un avance importantísimo. Ahora en las escuelas hablan del plan de mejora por los aprendizajes, hablan del día de logro, hablan de la rendición de cuentas. O sea, hay una dinámica, una rutina en las escuelas que esperamos se vaya constituyendo en prácticas y prácticas que se van instalando y van permitiendo este círculo de mejora. En Lima, ¿qué pasó? Y acá hay una mirada que no viene solo desde esta gestión. Yo estoy desde el año pasado, en julio, que vino antes, cuando estaba todavía Marcos Tupayachi también y de hecho lo conversábamos en varias oportunidades cuando yo estaba en la dirección de primaria, lo que se trabajó y hemos fortalecido es esta secuencia de cómo, desde mirar los aprendizajes, la S es un referente, como les digo, hay que mirar los otros niveles, hay que mirar los otros momentos de culminación de cada ciclo. Lo que se hizo fue un plan articulado con las instancias de gestión. No tener cada uno un plan. Y acá ahorita llegando le comentaba, voy a referirme mucho a Liliana porque en realidad siempre la busco. El año pasado nosotros cuando llegamos a la gestión les pedí que cada UGEL me presentara y pedía a varias personas del ministerio, entre ellos Liliana, que pudiesen presentarme cuál era su planteamiento de mejora de los aprendizajes. Cada uno tenía diferentes estrategias. Algunos tenían metas, otros no. Y la meta es un punto clave. ¿Y qué me permite? También vuelvo ahora a la referencia de la S. La S me da una línea de base, me da un punto de partida y en función de eso debo de yo estimar a dónde debo de llegar. Entonces, ahora lo que tenemos es un plan articulado que nos dice, el año pasado nos propusimos como meta el 8%, en general en segundo grado. Y hemos superado. Hemos superado, en realidad Lima ha crecido 10 y 9%. En cada una de las capacidades. Este año estamos planteándonos todavía para discutir, hemos dicho a ver si nos sacamos 20, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Estamos viendo y evaluando cómo vamos a hacer para plantear cómo va a ser el crecimiento. Pero a la vez estamos planteando no solamente segundo grado. Lo que hemos planteado es cómo hacemos para tener una medición al término de los ciclos. Necesitamos cuarto grado. Sabemos que va bien en la evaluación sensual. Necesitamos cuarto grado, necesitamos sexto grado, necesitamos segundo año secundaria. Necesitamos, ¿por qué? Porque a los docentes y al sistema ayuda mucho saber cómo estamos. O sea, ayuda de manera... Creo que hay que perderle el temor, así como en algún momento hubo mucho temor a cuánto estructurábamos al docente. Entonces, no queríamos pasarle guías, no queríamos decirle que había unidades, sesiones. Y en realidad son referencias. El buen maestro siempre innova. No hay que tenerle miedo a las pruebas estandarizadas. Hoy ya lo discutíamos con los directores de UGEL. ¿Por qué? Porque necesitamos puntos de partida, puntos de medición. Y no necesariamente nuestros maestros se evalúan por competencias. Y sí necesitamos... Y un aporte adicional es que la evaluación sensual nos plantea también un enfoque. No solo un enfoque de comunicación y de matemáticas, porque creo que eso está detrás de esta evaluación, sino también nos plantea un enfoque de evaluación, que es la evaluación por competencias. Entonces, creo que ahí hay varias cosas valiosas que un instrumento trae, se va instalando. Y creo que la discusión no es si hacemos que la centralidad sea la S, porque la S es un instrumento, creo, y es un indicador de medidas, sino más bien pensar la política de logros de aprendizaje, mirando la básica en su conjunto. Entonces, el primer paso fue el plan articulado. Luego, la organización, porque la política de logros de aprendizaje no se puede hacer solo con un plan. Y se organizó Lima en 137 redes educativas, aprovechando la experiencia que había en varias UGELs, iniciadas por diferentes ONGs. Y ahí las redes, este año estamos planteando, y está la demanda adicional ya hecha, que la red educativa tenga al costado, y ahí también estamos trabajando esto con la dirección que ve ahora gestión descentralizada con el apoyo de Forge, estamos trabajando cómo al lado de la red le ponemos una instancia de gestión pedagógica desconcentrada. Porque la UGEL, y aquí está mi colega directora regional de San Martín, cuando decíamos que en San Martín, aquellos años que teníamos que volver poderosamente pedagógica a las UGELs, yo creo que sí, pero en el caso de Lima, desconcentrándola. Porque un aprendizaje mío en la dirección regional y en la UGEL es, ¿por qué la UGEL es eminentemente administrativa? Porque si yo no cumplo en responder a un expediente, yo tengo un proceso administrativo. Si yo no acompaño a los docentes, no me pasa nada. Entonces, la UGEL hay que hacerla poderosamente administrativa y en términos de desconcentración, hay que hacerla fuertemente pedagógica. Entonces, el planteamiento es desconcentrar hacia las redes, el aparato pedagógico, porque si no, no hay política de logros de aprendizaje que sea viable. Y luego lo otro ya era el monitoreo. En el monitoreo pedagógico, Lima ha ganado una experiencia muy valiosa y es el tema de los docentes Fortaleza. Y creo que la precariedad en la que estaba Lima, porque no tenía el presupuesto, ni siquiera el que tiene en las regiones, porque no tenía acompañamiento pedagógico, hizo que fueran muy creativos. Y ahora continuamos con esta política y es los docentes Fortaleza. ¿Qué era? Identificar a los mejores maestros para que hicieran grupos de interaprendizaje. Voy a decir, acompañamiento grupal. Porque en una zona urbana tan extensa, el acompañamiento uno a uno, de hecho, no nos iba a dar menos sin recursos. Pero esta estrategia ha sido tomada ahora por la estrategia de soporte pedagógico que estamos implementando. Ahora los docentes de Fortaleza de primaria se les paga, adicional a su sueldo. Pero igual estamos manteniendo la estrategia para todos los niveles. Tenemos docentes Fortaleza en inicial, docentes Fortaleza en secundaria, docentes Fortaleza ahora en inglés, vamos a comenzar. Y así, en educación física, en todos los componentes tenemos docentes Fortaleza. Y creo que, como ese eslogan, pero la Fortaleza de Lima son sus mejores maestros. Bueno, creo que en realidad es más que un eslogan. En realidad, el sistema para avanzar necesita alimentarse de esos buenos maestros, con buenas prácticas. Y un criterio para elegirlos, en el caso de la primaria, era su desempeño con sus estudiantes. ¿Logran o no logran que sus estudiantes aprendan? Y ahí, nuevamente, volvemos a mirar como indicador a la S. En los otros grados, no. En los otros grados, desde la dirección regional, hay una ficha que trabajaba con el Ministerio de Educación de Evaluación por Desempeño. En este momento, Lima tiene la posibilidad de hacer acompañamiento diferenciado en primaria, porque tenemos ubicados a los docentes en cuatro grupos. Los que están en destacado, en suficiente, en suficiente. Bueno, y le voy a decir la palabra, pero los que están en la última etapa, tenemos cuatro categorías. Entonces, eso lo tenemos en este momento. Gracias al monitoreo pedagógico que se hizo con un grupo de especialistas de las UGELS y con los docentes Fortaleza y los directores que nos pudieron apoyar en esta tarea, ahora esto está con un mayor nivel de inversión, porque de hecho hemos recibido prácticamente más de 50 millones a nivel de Lima para implementar toda la estrategia de primaria. Y luego, lo que se hizo fue la capacitación descentralizada por redes. Voy a ir avanzando. La capacitación descentralizada, hay una capacitación que da el Ministerio de Educación y lo que hacen las UGELS es complementar. Por ejemplo, ahora tenemos a los directores. Y claro, yo confiada, decía, ya está capacitando el programa nacional con tranquilidad. Esperábamos a nuestros nuevos directores, pero descubrimos que no los capacitan en cómo hacer cuadro de horas, no los capacitan en cómo ingresar al CIAJIE, no los capacitan en una serie de instrumental de orden administrativo pedagógico, pero que es importante para el sistema. Entonces, lo que hemos hecho es un esquema complementario de capacitación, complementario de capacitación a los directores y a los docentes en aspectos que son más de la vida cotidiana. Por ejemplo, viene la capacitación estándar para los docentes y está muy bien, pero hay redes en las que los maestros nos dicen, aquí no usamos bien los materiales, no tenemos cómo organizamos nuestros horarios escolares o cómo trabajamos la evaluación por competencias. Entonces, cada red estructura sus capacitaciones a medida. Y luego el acompañamiento pedagógico que lo conocemos y luego el otro tema que hemos trabajado muy fuerte es la identificación de buenas prácticas. Esto ahora engancha con el planteamiento del ministerio, que estamos trabajándolo también, que es todo el reconocimiento de las buenas prácticas, pero en Lima lo que ocurre es que toda buena práctica se reconoce con una resolución directoral que es súper valiosa y reconocida por los docentes y por los directores. Ya para ir pasando al tercer punto, en realidad nos pasamos a la última transparencia porque he ido comentando las anteriores. ¿Cuáles son las perspectivas? Por un lado, lo que he ido diciendo, creo que necesitamos diversificar las evaluaciones en general en primaria y en secundaria. Y hoy con los directores de UGEN nos reafirmamos en eso. Decíamos, vamos a tocar la puerta al ministerio para que nos facilite, por favor, las evaluaciones de cuarto, de sexto, de segundo. En realidad en secundaria nos ha llegado una batería de evaluaciones producto de la jornada escolar completa. Así es que ahí nos ahorraron el camino. Hay un kit de evaluaciones en jornada escolar completa que pretendemos usarla para un grupo mayor de colegios que están en secundaria. Y luego el otro tema que sí quisiera tomarme un poquito más de tiempo es el tema de en qué más medimos. Creo que matemática y comunicación siempre va a ser importante porque son capacidades que ingresen al código escrito, que comprendan lo que leen. De hecho, les va a facilitar la trayectoria escolar. Pero hay otros aspectos que tenemos que comenzar a discutir que se tienen que evaluar. Lo que llamamos como habilidades blandas, desarrollo personal, como lo llamemos. Pero hay aspectos vinculados al desarrollo del niño, al desarrollo del adolescente que tienen que entrar. ¿Y por qué? Algunos podrían decir, bueno, pero eso cómo lo vamos a medir. Yo creo que hay que ser creativos y pensar cómo lo vamos a medir, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las evaluaciones terminan siendo lo público, lo visible, lo que impacta, lo que moviliza. Es el gatillador. Y nuestro gatillador no puede ser solo si comprenden o no lo que leen o si resuelven problemas matemáticos, que están muy bien. También tiene que ser cuánto nuestros chicos son capaces de afrontar situaciones, cuánta capacidad de emprendimiento tienen, cuánta seguridad en sí mismos. Y en Lima realmente esto para mí es súper urgente porque tenemos los índices de violencia escolar que van creciendo. O sea, bueno, porque tenemos a los medios de comunicación también en Lima, entonces todos los días salta más. Pero en realidad no es solo eso, es una realidad del tema de la intolerancia en general, que lo vemos como país, tiene una expresión súper dura en las escuelas. Y no es un tema solo de la secundaria, es un tema desde los más pequeños. Entonces sí creo que hay que comenzar a ponerle mucho ojo al tema del desarrollo personal. Cómo esta mirada más diversificada de las evaluaciones nos permite mirar y pensar de manera más integrada la trayectoria del estudiante. Porque yo creo que no hay que personalizar la evaluación sensual. Lo que hay que personalizar es a las personas, justamente. Entonces hay que tener la mirada del sujeto, la mirada del estudiante. Ahorita tenemos una mirada del niño de 7, 8 años de segundo grado, pero no tenemos el resto de la mirada. Entonces sí creo, siendo, voy a usar una palabra, siendo estas capacidades duras o capacidades que tenemos que asegurar como son matemática y comunicación, hay otras que son igual de importantes en términos de desempeño, de desarrollo personal de nuestros estudiantes. Y la otra perspectiva es cómo avanzamos a tener, yo creo que ahí va a ayudar mucho que definamos, hoy día ha salido una resolución modificando el DCN, no lo he leído, tengo expectativas a ver qué dice ahí. Hoy día ha salido una resolución ministerial que me la acaban de soplar en el camino modificando el DCN, no la he visto, así que no puedo traer la primicia, hay que mirar en qué se modifica. Pero ahí de repente el ministro nos pueda dar el alcance. Pero creo que hay que avanzar no solamente en términos del sistema curricular, sino también de cómo pensamos un plan de desarrollo pedagógico. Y creo que de repente es más de necesidad de las direcciones regionales, de las UGELS y más al ministerio le tocaría un rol de lineamientos. Y luego cómo esto entra en nuestros instrumentos de gestión. En realidad lo tenemos ahorita como descolocado, ¿no? O sea, todavía nos falta como, si bien en la escuela hemos establecido las rutinas, estamos incidiendo, todavía nos falta. Veinte documentos de gestión seguimos pidiendo a los pobres directores. O sea, y la centralidad del aprendizaje termina siendo un rollo, una buena intención, pero todavía nos falta continuar alineando más al sector, al sistema, a las instancias, a esta centralidad que les decía anteriormente. Y bueno, y todo esto se logra, yo creo que un aprendizaje también de este corto tiempo en la dirección regional. Había un debate en el Ministerio de Educación, y yo creo que esto ya no es debate ahora. Se decía si invertir en las UGELS era invertir pólvora en gallinazo. Y yo creo, de verdad, así quisiéramos desaparecer a las UGELS porque no funcionan, yo creo que esa discusión ya no debe estar. La discusión debe ser cómo hacemos para fortalecerlas y para modernizarlas. No nos queda de otra, para desconcentrarlas, para perfeccionarlas. Entonces, creo que para mirar logros de aprendizaje no hay que mirar el aprendizaje en sí mismo, como instrumentos y como sistema curricular. Hay que verlo ubicado dentro de un sistema de gestión. Y parte del sistema de gestión justamente son la dirección regional, la UGEL, las instancias desconcentradas, las redes, la institución educativa. Y creo que hay que hacer el esfuerzo de mirar mucho de abajo hacia arriba. Estamos mirando siempre, igual en la dirección regional, siempre de arriba hacia abajo. Y en realidad, una maestra me decía, ¿no? Una maestra exitosa, una directora exitosa de un colegio que le va muy bien. Fui a preguntarle por qué él iba tan bien y me dijo, lo que pasa es que yo, todo lo que viene del ministerio, me dijo, y ustedes son como un alud. O sea, fue esto antes del huayco, por si acaso. Se comienza en el ministerio, va creciendo en la dirección regional, va creciendo en la UGEL y viene y entierra la escuela. Y lo que yo he decidido, me dijo, es no abrirle la puerta para que no entre nada. Entonces, yo me quedé así, me dijo, sí, cuando me llegan diferentes invitaciones, yo filtro y simplemente mando a mis docentes a lo que me genera valor respecto de mi plan de mejora. Me pareció brillante. Le dije, excelente, haga eso. Y de hecho, hemos presentado desde la dirección regional una propuesta a la dirección que ve el tema ahora de institución educativa respecto a que las escuelas tengan la autonomía de participar en el... Tenemos ahorita, ¿cuántos concursos? ¿12? 13 concursos en Chavos, no solo para Lima, para el país. 13 concursos que vienen por directiva del año escolar. Hemos hecho una línea de tiempo. A partir del mes de junio, las escuelas se dedican a preparar a sus chicos, a prepararlos para los concursos. Por lo menos en la E se van a desarrollar dos capacidades los chicos de segundo grado. Entonces, hay un tema de sistema que hay que mirar. 13 concursos para que todos comiencen a competir es inmanejable. Hay una propuesta que hemos presentado de que las escuelas opten, que no sea obligatorio como lo dice la directiva del año escolar. Vamos a ver cómo nos va. De hecho, estamos en esas conversaciones. Creemos que si en Lima logramos que el docente y la escuela elija voluntariamente, vamos a poder ayudar a limpiar un poco el terreno. Entonces, creo que todo esto va en función de, efectivamente, cómo hacemos. La centralidad del sistema son los estudiantes. Es su aprendizaje y para eso hay que estructurar toda, no solamente instrumentos, rutas, sino fortalecer instancias, fortalecer capacidades y hacer un sector educativo más centrado en los estudiantes. Y donde, bueno, la evaluación censal y las muchas que habrán, censales o muestrales, son instrumentos que son gatilladores. Pero no son los puntos de llegada, pero sí son buenos puntos de partida para pensar la política y mejorar el logroso aprendizaje. Entonces, lo primero, empiezo con un par de sentimientos. Lo primero es, la primera reacción es qué bueno que estuvo este seminario. Creo que realmente ha sido una instancia rica, con mucha variedad de experiencias. Hoy en la mañana mandaba un mensajito a colegas de Uruguay y les decía, es como Galileo, la tierra se mueve. Porque, aunque no lo crean, en Uruguay el tema educativo está mucho más trabado y estancado. Y en estos 10 años de gobierno último, el país ha mejorado en muchas cosas, pero la educación es algo en que no se ha logrado destrabar y transformar. Y, de hecho, los datos de las pruebas internacionales muestran a Uruguay estancado. Entonces, ser testigo aquí de todo lo que está pasando. Y sobre todo, además comparándoles, yo tuve la oportunidad de estar en el año 2000, hace 15 años, casi 14 en realidad, porque fue en diciembre del 2000, cuando por primera vez se presentaron resultados de las evaluaciones. Pepe Rodríguez, que estuvo ayer, era el director en ese momento de la unidad. Fue el momento que de la salida de Fujimori, que se abrió ahí una ventana de oportunidad. No me acuerdo quién era el ministro de Educación, pero que se dijo, para allá, salgamos con los resultados de una vez. Y en aquel momento era algo esotérico lo que se planteaba. Nadie entendía mucho de qué se estaba hablando. Entonces, la dinámica de discusión de estos dos días fue realmente bien interesante. Primera cosa. Ahora después vuelvo a esto. Segunda cosa, también con toda la franqueza de sentirme parte de la casa. La cuestión del bono escuela, hoy y mañana, me produjo una cosa como de desazón. Vieron cuando siente uno una cosa dentro de... Y me hizo acordar, y me lo hizo acordar además José Rivero, pero me hizo acordar la misma sensación de desazón que me dio cuando la VIN arrancó con el tema de los semáforos en Chile. Y sobre todo esa sensación de impotencia de decir, si ya sabemos que esto no funciona, ¿por qué lo estamos haciendo? Y el único modo de calmarme interiormente fue pensar. Yo pensaba, bueno, esto es como cuando un hijo de uno, uno lo ve que se va a dar contra una pared y dice, bueno, se tiene que dar contra la pared y aprenderá solo. Esperemos que no se haga demasiado daño. Pero me interesa hacer un par de reflexiones porque estuvo muy bien el colega, no me sale ahora el nombre, Cuenca, que decía que hay que tener cuidado con el tema del manejo selectivo de la evidencia. O sea, a ver, mirado desde afuera, a mí que me ha tocado seguir muy de cerca el caso de México, donde lo que hay es eso, mucho dinero para el docente vinculado a las pruebas. Y como decía ayer, eso lo acaban de suspender porque no funcionaba. No hay que ejercer, llevar por el espejismo de la motivación inicial. O sea, obviamente hoy día está todo el mundo movilizado en torno al tema. Pero tengan en cuenta lo siguiente, les adelanto ya lo que va a pasar y después dentro de un par de años me dicen qué pasó. Porque ya lo experimentó Chile también con lo que ellos llaman el SNED, el Sistema Nacional de Incentivos. Que en un esquema como este, dos tercios van a perder. O sea, hoy día está todo el mundo motivado porque todo el mundo cree que va a ganar el bono. Pero lo va a ganar la tercera parte y dos tercios van a perder y se van a frustrar. Y lo que muestra el caso de la experiencia chino, y está documentado eso, es que ese tipo de incentivos motivan a los que ganan el incentivo y a los que quedaron cerquita. Porque creen que van a poder la próxima si se esfuerzan ganar. Ahora, los que quedan en el quintil de abajo se olvidan. Dicen, bueno, sobre todo tal vez la primera vez todavía digan, bueno, vamos a probar la próxima. Ahora, después que un par de veces quedaste abajo, ya dices, bueno, me dedico a otra cosa, no voy a perder mi tiempo en eso. Entonces, me parece que eso es muy delicado porque en el fondo uno corre el riesgo de darle ya el certificado de desahuciados a cierto nivel de escuelas. Y por eso también me pareció muy aguda que Pepe Rivero pusiera hoy el tema de las 900 escuelas en Chile. O sea, hay que pensar qué va a hacer uno, o sea, con el tercio inferior de la distribución de resultados. Y no dejarlos allí. Hay que pensarlo. Retomo también en plan de repasar el comentario de César Guadalupe. Ojo, conjugar mucho con el termómetro que lo vamos a terminar rompiendo. Entonces, tenemos una buena herramienta que es lo MC, que es su evaluación sensal. Ahora, si le empezamos a cargar cosas distintas como esto, el bono, a la larga se va a romper. A mí me da también la sensación cuando veo a mi hijo que se pone a jugar con una cosita y digo, nene, déjalo que lo vas a romper. Esa es una segunda reacción así más afectiva. Tercero comentario que quiero compartir es, me da mucha gratificación ver a la UMC consolidada y reconocida. Y sobre todo, más allá de las virtudes del trabajo de la unidad, de Liliana, de todo su equipo, me dio mucho gusto ver cómo, de algún modo, esto que se ha hablado ahora. La UMC está allí como un referente externo y empiezan a moverse cosas alrededor de sus resultados. Y que son cosas que no tiene ni puede hacer la UMC. O sea, mi visión o la imagen que me viene, hay un faro. La UMC funciona como un faro, pone un punto de referencia. Cada uno después tiene que arreglárselas para navegar como puede. La UMC no va a resolver ese problema. Pero hay un punto de referencia en el cual mirarse y orientarse. Entonces, allí, la reflexión que me surge es esta. Lula, el presidente de Brasil, al inicio de su gobierno, en un momento tuvo una cuestión muy valiente en el marco de la tradición de las izquierdas en América Latina. Y me acuerdo, dijo palabras más o palabras menos, no me acuerdo exactamente. Pero dijo, dejémonos de una vez de quejarnos del imperialismo y hagamos nosotros lo que tenemos que hacer para salir adelante. Esto me venía a cuento de cuando la sensación de que a veces se le pide a la UMC que resuelva cosas que no tienen que resolver ellos. Entonces, primera, el currículum y los objetivos educativos son más amplios que las dos cosas que mide la UMC. De acuerdo. Ahora, hagamos otras cosas. Por ejemplo, en vez de sentarnos a reclamar todo lo que la UMC no mide, pongámonos otros, desde otros lugares, a relevar qué está pasando con el currículum. Porque hacemos muchas veces mucha verborragia de que queremos ciudadanía, formación para la ciudadanía. ¿Qué está pasando en las escuelas con eso? ¿Qué experiencias hay en las escuelas de trabajo que fomente la formación ciudadana? No estoy diciendo mediciones. No estoy diciendo que nos pongamos a medir las actitudes ciudadanas y menos de los niños de segundo año de escuela. Lo que estoy diciendo es, pongámonos desde otros lugares de la educación a relevar evidencia empírica sobre qué otras cosas están pasando en las escuelas que pongan sobre el tapete otros temas, además de los aprendizajes en lengua y matemáticas. Pero no le pidamos eso a la UMC y no intentemos resolverlo como medición. En el mismo plano, conversando con alguien en la mañana hoy del CINEACE, decíamos, bueno, una de las cosas que hay que hacer es, con todo este tema de la limitación de los instrumentos en una prueba censal, hay que generar otras herramientas que evalúen las mismas competencias y ponerlas delante de los maestros. Hay que decirle a los maestros, miren, la UMC mide la competencia lectora o la competencia de razonamiento matemático, lo que sea, con estos ítemes, pero usted puede evaluar esas mismas competencias con estas otras herramientas que no son ítemes de múltiple opción, que pueden ser tareas de desempeño, escritas, verbales, en equipo. O sea, enriquezcamos el repertorio de los maestros con otras herramientas, pero mostrando, no por oposición a lo que hace la UMC, sino complementando, mostrando que lo mismo que está siendo medido, uno lo puede evaluar de una manera mucho más rica, amplia, con otras herramientas. Creo que ahí hay una tarea también y que es una tarea que hay que hacer desde las unidades regionales, desde las UGELs, desde la gente que trabaja en didáctica, etc. Y lo tercero que me pareció en esta misma línea, o sea, currículum, herramientas de evaluación y acompañamiento. Me pareció bien interesante, bueno, lo que acaba de presentar la colega de aquí de Lima, lo que presentó la gente de Fe y Alegría en la tarde de ayer, las experiencias que presentaron hoy en la mañana las regiones. La verdad que fue muy gratificante escuchar esas experiencias. Obviamente dirán, no es así en todas las regiones, pero lo que hay que hacer es multiplicar, promover el conocimiento de esas experiencias y mover a otros en esa dirección. Pero creo que también es, o sea, me pareció muy interesante escuchar cómo a partir de los datos, o en relación, no a partir, en realidad, teniendo como referencia la información que ofrece la evaluación censal, hay otros que empiezan a hacer de otro modo su trabajo de acompañamiento, de promover la mejora de los docentes. Reaccionar a algunas otras cosas de las que fui registrando. Una importante, y esta sí es deberes para la OMC en parte. Otra reflexión muy aguda que hizo César Guadalupe ayer, cuando se planteó el plan de evaluaciones y demás. El problema no es tanto qué cosas vamos a hacer, sino sobre todo para qué. Y allí me gustaría solamente hacer un señalamiento. Por ejemplo, el estudio internacional de Cívica. Ese es un buen ejemplo de lo siguiente. No deberían esperar a que estén los resultados para enterarse y plantearse el tema adelante. O sea, ese es un típico caso en el que, si un ministerio toma la decisión de participar en una evaluación internacional de educación cívica, ya deberíamos estar pensando para qué lo hacemos y qué vamos a hacer a partir de los resultados. Y si al ministerio no se le ocurre, la OMC tendría que buscar el modo de hacerle notar que dentro de un año o dos años vamos a tener esos resultados y que eso tiene que tener un trabajo previo y un trabajo posterior y que tiene que ser una oportunidad para movilizar al sistema educativo en torno a ese tema. Y no hacerlo simplemente como una acción aislada de medición porque es interesante y porque hay una evaluación internacional allí. O sea, creo que hay que hacer esfuerzo también ahí de alinear y de movilizar distintas áreas del ministerio en torno a un evento que va a ser importante como es ese de... Censo sí, aquí me voy a discutir un minuto con el otro colega de hoy en la mañana. ¿Cómo era el nombre? Con Juan. Juan destacaba ahí, ponía en duda la utilidad de hacer el censo y hacía referencia al movimiento No al Sims en Chile. El No al Sims en Chile tiene que ver con otras cosas y tiene que ver en parte con esta cuestión de cómo uno utiliza el termómetro. O sea, Chile ha utilizado desde los años 90, desde la dictadura de Pinochet, al final de la dictadura fue cuando se gesta el Simse, vinculado a un sistema de rankings y de fomentar la competencia entre las escuelas, etc. que ha ido tergiversando todo eso y además en el marco de un sistema en que, bueno, capaz que en Perú algo de eso hay, no me animo a decirlo, pero en el caso de Chile claramente en que hay todo un sector educativo que tiene fines de lucro, que usa recursos del Estado para eso, en fin. Mi visión es que sí es útil tener un censo por esto que decía, por esa función de faro que opera, por todo lo que genera. Obviamente hay que tener cuidado por eso de no dañar el termómetro, de no cargarle cosas para las cuales el sistema no ha sido pensado. Y a eso yo agregaría adicionalmente, pensando en el plan para adelante, creo que es útil pensar en agregar otros grados. Creo que segundo, de escuela primaria, sigue siendo un momento muy importante para tener una evaluación sensual. Y yo eso primero no lo perdería porque es algo que tienen consolidado, pero además aquí hay mucha gente a nivel internacional, en particular un grupo de gente basado en Canadá, donde está Wilms, no me sale ahora el nombre de pila, Douglas Wilms, y ellos tienen un trabajo muy interesante donde ellos lo que dicen es, hay que intervenir y diagnosticar tempranamente a los niños desde la educación inicial porque ellos dicen hasta tercero de escuela hay que aprender a leer y de tercero de escuela en adelante se lee para aprender, hay que leer para aprender. Entonces, y ellos lo que muestran, y en Uruguay tenemos evidencia de eso, los niños que llegan a tercer año de primaria sin dominar la lectura, de allí para adelante tienen comprometido todas sus posibilidades de aprendizaje en todas las otras áreas y allí se origina el fracaso que después en Uruguay es mucho más alto todavía que en Perú, o sea, escuché datos el otro día, para que tengan una idea, en Uruguay en este momento tenemos en educación secundaria, primero, segundo, o sea, séptimo, octavo, noveno grado, tasas de reprobación del orden del 30 y pico por ciento a nivel nacional, en cada grado, y en este momento en Uruguay apenas dos tercios de los adolescentes de 15 años terminan la secundaria básica, y apenas 40 por ciento la media superior, o sea, que estamos, pero me parece que es muy importante la cuestión esta de que, esta reflexión viene a esto, de que segundo es un buen año en el sentido de que todavía hay un tiempo para intervenir y es muy importante consolidar esos aprendizajes, y honestamente, o sea, le quitaría dramatismo a la cuestión en el caso de segundo, y por eso también, tampoco me amargo tanto con el tema del bono escuela, en este sentido, que en segundo de escuela primaria no es tan descabellado poner un foco fuerte en lenguaje y matemática, obviamente ahí uno no va a pretender que el niño aprenda ciencias, o sea, puede ir aprendiendo rudimento de ciudadanía, pero ahí hay dos bases que tienen que consolidarse, y entonces, digamos que, no estoy diciendo con esto que eso es lo único importante y que haya que reducir el currículum a eso, pero digamos que es menos grave que hacerlo en sexto de primaria o en la educación media, allí sí necesariamente uno tiene que incorporar otros elementos de evaluación. Y por último, en términos de futuro, y después ya reacciono más a preguntas, a comentarios de ustedes, ahora sí recoger los comentarios que hacía el colega hoy en la mañana, Julio, ¿me dijeron? Juan, perdón, Juan. Que en Uruguay en su momento lo hicimos, que es la cuestión de combinar una aplicación censal autónoma con una evaluación muestral controlada de la misma prueba, es decir, tomar una prueba, administrarla en una muestra de centros de manera controlada, y esa misma prueba distribuirla a todas las escuelas y que todos la reciban, la puedan aplicar y la corrijan ellos mismos. Nosotros hicimos esto incluso con escritura, es decir, teníamos una prueba de producción escrita para niños de tercer año de escuela primaria, que la aplicamos en una muestra muy pequeña, y luego le dábamos la prueba y las pautas de codificación a todas las escuelas del país con muestras, entonces teníamos una gradación de 10 niveles en la producción escrita, desde el niño que apenas garabateaba alguna cosa al niño que hacía una redacción, la verdad, teníamos 10 escalones y cada uno tenía muestras de escritura de los niños, y los maestros tenían que ellos usar la consigna, la podían adaptar, y después ellos corregir las producciones de sus niños y compararlas con los resultados de la muestra nacional. Creo que esa es una buena pista para incorporar otro tipo de habilidades, para incorporar actividades de prueba más variadas que las de lección múltiple, pero además para incorporar a los maestros al proceso de administración y de codificación de las pruebas. En general, la gente aprende mucho cuando uno lo ayuda a entrar en un proceso de evaluación y de codificación sistematizado. Ok, entonces este es como mi balance y mis reflexiones a partir de estos dos días y como les digo, con gran sensación de satisfacción y de alegría de haber participado y de haber compartido estos dos días. Hay varias cosas que creo que son bien importantes. Por un lado, creo que el éxito de un sistema de evaluación como el que estamos tratando de discutir también está bastante supeditado a que tengamos una buena reforma curricular. En la medida en que no la tengamos, se nos hace más difícil trabajar un buen sistema de evaluación, ¿no? Flor Pablo, por ejemplo, decía cómo podemos dar más autonomía al trabajo docente, ¿no? con un currículum que prácticamente no tiene horas libres en los cuales los profesores y las escuelas puedan, digamos, tener el tiempo para que se pueda hacer adecuación de contenidos, ¿no? Pero por otro lado, indudablemente, el otro reverso de la medalla es que no tenemos un magisterio suficientemente diestro como para poder también aprovechar las horas de libre disponibilidad, ¿no? Hay un sector del magisterio que sí lo puede hacer, pero hay una mayoría importante que desgraciadamente es el producto de los errores de la política de distintos gobiernos, ¿no? El hecho de que el salario de los profesores haya bajado de cada 100 soles que se ganaba en el año 65 a 12 soles en el año 90, nos ha pasado la factura, ¿no? Y tenemos en este momento parte del cuerpo docente que no tiene, digamos, las capacidades, las habilidades que se necesitan para ser profesores, ¿no? El otro tema que me parece bien importante es, y se ha hablado durante el evento, es las relaciones entre evaluación censal y evaluación en el aula, ¿no? Ambas tienen que ser complementarias y, como bien lo dijo Pedro ayer, quizás la evaluación en el aula tiene que tener, digamos, un desarrollo más importante en el sistema, ¿no? Y allí, bueno, por un lado nuevamente chocamos con el tema curricular, que lo que hace es plantearnos un sistema de evaluación demasiado oneroso en términos de tiempo y en términos de esfuerzo que el profesor tiene que realizar para poder evaluar a sus alumnos, ¿no? Cuando hay un sistema oneroso en términos de tiempo y de resultados, lo que sucede es que el sistema se degenera y en el caso de los profesores, pues, terminan aprobando a todos, ¿no? Y el sentido de la evaluación pierde, pierde su esencia, ¿no? Cuando yo he tenido ocasión de aplicar encuestas a profesores, preguntándoles cuál es el tema más crítico que ellos tienen en su trabajo como docentes, siempre me han dicho que es la evaluación, ¿no? Y eso, en realidad, y tomando lo que se ha conversado en este evento, me lleva a pensar de que tenemos que tener más esfuerzos dirigidos a capacitar a los profesores en evaluación en el aula, ¿no? Y ahora, dentro de la capacitación hay algo que también a mí me preocupa y es que no solamente está el hecho de que nos planteamos capacitaciones demasiado ambiciosas en términos de cantidad de docentes que se capacitan año a año. Todos los años decimos vamos a capacitar 100 mil, 150 mil profesores sin tener la más mínima capacidad de instituciones en términos de calidad para poder dar una capacitación buena, sino que no hay una visión de capacitación, ¿no? Es decir, una visión de capacitación que asocie el trabajo docente con la carrera del profesor, ¿no? Es decir, si yo me capacito este año en algo, el próximo año debiese tratar de profundizar la capacitación del año anterior y así ir consolidando toda una serie de competencias que necesitamos. Eso no existe, ¿no? Los profesores reciben una capacitación este año, el año próximo reciben otra totalmente distinta y no se sabe a qué van, al final de cuentas, ¿no? Y entonces eso no necesariamente ayuda a robustecer un sistema de evaluación como el que estamos tratando de aspirar, ¿no? El otro tema en materia de currículum es algo que resale de lo evidente, ¿no? Estando el currículum demasiado, demasiado sobrecargado en términos de asignaturas, una escasa carga horaria, porque los chicos peruanos no estudian mucho, ¿no? Acá en la ciudad entran a las ocho, terminan a la una y media o a la una de la tarde, pero en zonas rurales los chicos llegan a las diez de la mañana y se van a la una, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener menos contenidos, pero aquellos que queden, que se han desarrollado más profundamente, por un lado, y que, por otro lado, sean el referente para el diseño de las pruebas estandarizadas, ¿no? Yo creo que el trabajo que ha hecho la UMS, que es un trabajo bastante meritorio, debía ayudar a trabajar ese derrotero. Me da la impresión que la reforma curricular que se está haciendo en el ministerio no está considerando eso, ¿no? Es decir, los especialistas que están viendo el tema curricular están trabajando por su lado lo que serían los aprendizajes fundamentales, los contenidos, pero todo aquello que puede resultar significativo y que, pues, todo estudiante peruano debiese recibir, así sean las condiciones en que estudien, ¿no? Hay, como les digo, hay estudiantes que estudian 250 o 300 horas al año cuando la norma oficial es que deben estudiar 1.100 horas al año, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esos estudiantes, que son los que están en situaciones más pobres, en mayor desventaja, pues, adquieran el mínimo de competencias y capacidades que requieren para poder actuar en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, también lo mencionó Flor, es no mirar las reformas pedagógicas aisladamente, ¿no? Es decir, está bien, trabajemos un buen sistema curricular, pero eso tiene que estar muy articulado a la capacitación, tiene que estar muy articulado a los materiales, tiene que estar muy articulado a toda la política que tiene que ver con diseños arquitectónicos, por ejemplo, más adecuados a lo que son las demandas de una enseñanza por competencias, ¿no? A lo que es la exigencia de que los chicos, pues, ya tienen que manejar más las nuevas tecnologías, porque eso es lo que van a vivir todos los años de la vida que van a tener, que va a ser una vida bastante larga, ¿no? Creo que ahí hay todo un desafío y una de las cosas que me preocupa mucho es que cuando uno tiene ocasión de ver lo que son los diseños curriculares de la formación docente, que han sido aprobados en el 2010, 2011, o sea, hace muy pocos años, por ejemplo, de temas como los que estamos discutiendo, no hay absolutamente nada, ¿no? Son diseños que reflejan exactamente los mismos problemas del diseño curricular de la educación básica, es decir, diseños totalmente sobrecargados, demasiadas áreas de formación, cantidad excesiva de contenidos, pero mucho, muy mal distribuidos, ¿no? Por ejemplo, un profesor durante toda su carrera profesional solo recibe cuatro horas para saber, tener una idea de cómo gestionar el aula, ¿no? Cuatro horas en un semestre, ¿no? Entonces, y así como eso, por ejemplo, la parte psicología asociada a los aprendizajes, a la población que va a atender también es muy, muy deficitaria y podemos seguir identificando algunos temas que son críticos, ¿no? Este tema de la evaluación, por ejemplo, debiese tener mucho más presencia, ¿no? Y no la tiene, no se aprecia dentro de la estructura curricular, elementos que la puedan desarrollar mejor, ¿no? Hay cosas bien importantes que ha dicho Pedro, ¿no? Y esta primera cosa que dijo, bueno, está bien, los incentivos son una política que se han introducido acá, pero el gran problema es que el incentivo satisface a un tercio de la población docente y ¿qué pasa con los dos tercios restantes, no? Sobre todo, ¿qué pasa con el tercio inferior? No, este, tienen que haber indudablemente políticas compensatorias que permitan atender ese grupo de población, ¿no? Yo pienso que la población, perdón, la capacitación en el sistema educativo debiese ser una capacitación encascada y no masiva como es actualmente, ¿no? Es decir, hay que formar un grupo muy fuerte de docentes que sean los que puedan capacitar a los acompañantes y los acompañantes llegar a los centros educativos, ¿no? No veo que con las instituciones de formación docente, incluso con las más buenas que hay, no veo que podamos hacer eso porque normalmente instituciones muy buenas generalmente no utilizan a su personal que está en las facultades para poder capacitar a los profesores. Terminan contratando a terceros y, este, eso se diluye, ¿no? Entonces, este, hay algunas experiencias en otros países que son interesantes. Por ejemplo, lo que hace un Ministerio de Educación es convocar, hacer un concurso, un concurso nacional en donde convoca a docentes de distintas universidades, ¿no? Y a esos docentes les paga bien, los contrata por un buen tiempo y son ellos los que desarrollan un curso bien desarrollado, ¿no? El caso ecuatoriano es un caso interesante, lo he mencionado algunas veces, este, en Ecuador se están trabajando algunos centros de formación docente de excelencia y estos centros lo que están haciendo es concursar sus plazas de profesores internacionalmente, ¿no? Es decir, en un pedagógico, en una facultad de educación uno puede encontrar un profesor español, un mexicano, un brasilero, un americano, y eso pues lo que está dando es un nivel interesante a la formación. Ciertamente que los coar, los colegios de centro de rendimiento pueden tener algún nivel de discusión, pero yo creo que en el caso de la formación docente tener algunos centros de excelencia en el cual el país pueda invertir, a mí me parece indispensable. Creo que ahí no debería haber una discusión de que estamos cuestionando la formación de una vanguardia, ¿no? Creo que el país sí requiere una vanguardia de profesores, requiere tratar de pensar incluso mejor el nivel en el cual los profesores deben de formarse, ¿no? O seguimos formando en pedagógicos y en universidades o formamos solo en universidades, pero en universidades de excelencia. Y eso quizás también debería llevarnos a lo que ha hecho Ecuador, ¿no? Es, cerró 14 universidades por ser malas y trasladó 40 mil profesores a universidades buenas, ¿no? Es una decisión que indudablemente la tiene que hacer un gobierno fuerte, un gobierno que posiblemente recién empiece, pero creo que tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar, no podemos seguir con una cantidad de universidades que no resisten un mínimo de calidad, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Bueno, definitivamente la recomendación que nos hace Pedro de no sobrecargar el trabajo de la UMC es fundamental. Yo creo que la UMC se ha consolidado, ya tiene un desarrollo, tiene una línea de trabajo muy marcada, pero pedirle pues que solucione todos los problemas de la educación tampoco, ¿no? Porque cada, y indudablemente que cada dependencia pues tiene una responsabilidad. Y quizás lo que sí hay que exigir a otras dependencias es un poco más de reflejos en términos de la solución de sus problemas, ¿no? De ser más creativos, de actuar más en base a la evidencia y quizás de conocer más la realidad local, ¿no? No, desgraciadamente creo que los funcionarios que trabajan en la sede central están muy lejos, casi no viajan. No viajan a las distintas realidades del país para conocer cómo es, ¿no? Cómo funciona una escuela en el área rural, cómo, cuáles son los problemas que tiene una escuela bilingüe intercultural. Incluso hay, bueno, lo mismo sucede en las regiones. Los directores regionales, aparte de lo que es el ámbito de la ciudad, difícilmente salen a otros lugares, ¿no? A otras áreas que pertenecen a su mismo ambiente. Alguna vez yo viajé hace un par de años con Gustavo Llamada y Juan José Díaz de aquí de Egrade. Y recuerdo mucho que nosotros para hacer un trabajo de campo lo primero que hicimos fue dedicar dos días a conocer la realidad de base, visitar escuelas. Y la verdad que yo sentía que cuando ya fuimos a conversar con los funcionarios de las regiones nos encontramos con que nosotros sabíamos más de las regiones que los propios funcionarios, ¿no? Y eso por la falta de contacto que tienen estos funcionarios, ¿no? De sus realidades locales. El acompañamiento indudablemente que es importante, pero el acompañamiento sería mucho mejor si es que hay buenas capacitaciones. O sea, la capacitación sola no sirve, pero el acompañamiento solo tampoco. Las dos cosas tienen que ir de la mano y por supuesto que hay que superar algunos problemas con el acompañamiento. Uno es la selección de acompañantes. Dos es el tema de la movilidad. Yo he tenido ocasión de conocer muchos acompañantes que son acompañantes de oficina, ¿no? Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en una escuela? ¿Por qué no me dan dinero para poder movilizarme, no? Y lo otro es que necesitan ellos protocolos muy detallados respecto de qué hacer cuando uno está en una escuela. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo trabajar con los profesores? Incluso cuánto tiempo deberían quedarse, ¿no? ¿Cuál debe ser el resultado de cada una de las visitas y acompañamiento? Creo que la idea es muy buena, pero para optimizar el trabajo de acompañamiento se requieren algunos elementos adicionales, ¿no? Bueno, el último tema que se comentó es el tema de las evaluaciones sensales y las evaluaciones mostrales, que sí, en efecto. Allí hay, pues, un tema asociado también a lo que dice la ley de reforma magisterial, que no sé, habrá que revisarlo, porque la ley de reforma magisterial lo que dice es que las evaluaciones de desempeño tienen que estar asociadas a los resultados que los estudiantes obtienen con su profesor, ¿no? Entonces, para tener resultados que obtiene el profesor necesitamos pruebas estandarizadas que permitan saber qué logros tiene el profesor. Y por ahora estamos en el segundo grado, vamos a ampliar algunas sensales, otras mostrales, pero nunca vamos a llegar a tener, digamos, un universo porque es demasiado costoso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar algunas otras fórmulas. Yo creo que algo que ha hecho el Ministerio, que es el bono, que estamos en un debate sobre su pertinencia o no, creo que en el pensamiento de Jaime Saavedra y de quienes le apoyaron esta idea estuvo el que podría ser una forma de aplicar aquello que dice la ley que el desempeño se asocia al resultado, ¿no? Claro que de manera muy limitada, porque por un lado solamente estamos utilizando el segundo grado para premiar a todos los profesores, pero creo que es un tema que hay que reflexionar más, ¿no? Cómo hacemos, si es que la evaluación de desempeño se va a ligar a los resultados o se va a ligar a las buenas prácticas. Además, si es que la evaluación de desempeño puede ir paralela a la evaluación institucional o hacemos más evaluación institucional que evaluación de desempeño. En realidad son varios temas los que tenemos ahí y que creo que vamos a tener que discutir en otros eventos, ¿no? Flor mencionaba la anécdota de la directora que le contaba sobre la luz y que la escuela era enterrada. Realmente eso me hizo recordar una presentación que Hugo Díaz hizo en la televisión en que dijo que correspondía que el Ministerio de Educación se centraba en las políticas y también en su facultad normativa, porque si tenemos todas estas posibilidades de hacer las mismas cosas realmente se concibe un efecto contrario. Se está diciendo que la escuela debe tener autonomía y por eso creo que es una actitud valiente el poder hacer de la escuela, como esta directora decía, un lugar donde se toman decisiones. Ojalá que eso sea posible en el país. Y decir también que todos estamos de acuerdo, aunque parezca reiterativo, en el valor que ha tenido la unidad de medición de calidad en hacer su trabajo. Los demás somos los que hemos cometido algunos excesos al querer atribuirle mucho más de lo que le corresponde y hacerles cambiar el rumbo, que ellos no lo han intentado siquiera. Entonces, recordemos que el valor de la SES es evaluar el sistema y que debemos continuar haciéndolo en ese sentido. Es una buena noticia que vamos a tener SES en otros grados. Creo que el docente necesita, en la escuela, de mayor apoyo, de mayor soporte para hacer lo que están pidiendo todos en este seminario, que no solamente nos entreguemos en comunicación y matemática. Y lo han dicho los directores regionales en los últimos años, en los eventos convocados por el Consejo Nacional de Educación, que el aprendizaje es más que eso. Pero para que el maestro pueda realizar su trabajo en los otros aprendizajes, necesita tener un soporte y las ayudas necesarias para poder desempeñarse en el aula, evaluando las competencias que corresponden al grado, al ciclo en que están los estudiantes. Por eso creo que este seminario ha hecho un aporte muy importante al poner las cosas en su lugar. En la gestión moderna se señala que un gestor tiene la obligación de resolver problemas, pero también de aprovechar oportunidades. Este evento especial me parece que tiene el componente de la oportunidad, de haber sido ubicado en un momento especial para abordar la solución de problemas educativos en el país. Desde ya me parece muy valioso el evento que se ha realizado. En la formación de docentes, me gustaría, si tanto Flor Pablo y Pedro me pudiesen plantear cómo relacionar los usos de la evaluación de rendimiento escolar con la formación de docentes. Si se puede establecer algunos vínculos de relación entre estas dos variables. Y finalmente, en relación al bono escolar, quisiera comentar algo en la línea de lo que ha dicho Pedro. Si además de que sólo un tercio podría estar en condiciones de recibir un bono, en el caso peruano, los que no puedan cambiar de escala, entiendo que van a ser más de 100 mil. Los que no cambian escala, porque no hay vacantes para todos, ¿no es cierto? Son 55 mil vacantes y había como 193 mil que quedaban de la ley del profesorado. Entonces, son más de 100 mil los que no van a cambiar de escala. Entonces, el doble efecto, ¿no? No tienen bono, no cambian de escala, y al año 15 tampoco hay evaluación de desempeño. Tendrán que esperar al año 16 o 17. Entonces, esto sería un efecto negativo. En realidad, le llevo una experiencia muy interesante a mi región. En principio, pues identificar que las evaluaciones que está propiciando el Ministerio de Educación dan pie a una serie de cuestionamientos, buenos o malos, pero que en el fondo tienen un significado importante para nosotros. Nosotros, en la región Amazonas, hemos utilizado estos resultados, primero para sensibilizar, para motivar, para insertar en la mente de cada uno de nuestros padres, de nuestros docentes, es que la evaluación es importante y es necesario evaluarse. Pues hace algunos años atrás, los maestros eran los primeros que levantaban el puño en alto cuando se quería evaluarles. Y hoy, pues ese sentir también está cambiando. Hoy ya los docentes creemos que es necesario que nos evalúen, que es necesario rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Y eso es importante. Entonces, estamos ganando un espacio muy importante dentro de la sociedad al dar muestras también de que nuestros estudiantes están progresando. Es posible que la S no sea la evaluación perfecta, pues habrá que mirar que, por un lado, es el único indicador que tenemos por el momento y hay que tomarlo como referente, hay que tomarlo en cuenta. Que necesitamos complementarla con otros indicadores, con otras áreas. Igualmente, lo que se piensa con los docentes, porque a los docentes también nos evalúan solamente la parte cognitiva, pero también hay que mirar esa otra parte emotiva, esa parte psicológica, esa parte de emprendimiento, esa parte que es necesaria que se tenga como docentes para lograr metas. Porque solamente la parte cognitiva no representa eso. Entonces, es una experiencia muy interesante que prácticamente se ha compartido en estos dos días, pero la intención sería que, a partir de estas reflexiones, el Ministerio de Educación tome en cuenta, por un lado, las experiencias que se están realizando en las regiones. Por ejemplo, motivar, estimular, valorar a los docentes que tienen prácticas significativas, innovadoras, consolidarlas, fortalecer a los funcionarios, a los especialistas que están en las DREES o UGELS, porque ahí también hay una debilidad muy grande en el tema de conocimiento de políticas educativas nacionales o regionales. Y es necesario fortalecer esas capacidades, porque ellos son los llamados especialistas que tienen que asesorar a los docentes que están en aula y muchas veces ellos resultan siendo los asesorados. Entonces, urge una política de capacitación, de fortalecimiento de habilidades, de competencias por parte del Ministerio a los especialistas y en sí a todos los demás, empezando por el trato. Mucho se queja la gente de que en la SUGELS y en las DREES les damos un maltrato a los docentes. Entonces, es necesario que se fortalezcan esas capacidades de asertividad, de empatía a nuestros usuarios, para que a partir de ahí los docentes sientan que pueden confiar en sus autoridades y sientan que van a tener el respaldo ante una práctica innovadora que se pueda tener. Yo quería solamente complementar lo que señala el colega de Amazonas, en el sentido de que el Ministerio debería estar más atento a lo que está pasando en las regiones. Yo tengo una sensación medio de frustración, tal vez porque Cable de Tierra está bastante enchufado, está ahí conectado. Entonces, esta demanda de las instituciones educativas, de los maestros, entiendo que este es un espacio en el que, digamos, el nivel de discusión está más orientado a ir generando aportes para la política pública. Pero luego escuchar a los maestros también respecto a cómo van utilizando los resultados de la evaluación, ciertamente es una agenda nuestra, pero que habría que generar espacio de tal suerte que se complemente lo que vamos comentando, digamos, a este nivel. ¿Por qué señalo esto? Porque el compromiso de desempeño nos está marcando al 13 de mayo responder hasta el compromiso 18. El compromiso 18 dice todas las instituciones han revisado a través del CICRECE los resultados de la evaluación censal. Y a la fecha, no sé si en mis regiones, en las demás regiones, exacto, ni siquiera tiene el código. Y están descargando desde la propia página del MINED. Entonces, y esta reflexión pasa justamente, me atrevo a hacerla, porque no están muy claros los roles también. El ministerio nos demanda altísimas cosas. Yo señalaba en la mañana que ya nos tiene casi adiestrados y hay poco tiempo para reflexionar, poco tiempo para pensar, poco tiempo para proponer. Y cuando venimos ahora y conversando con Flor, decimos, escucha, este es nuestro espacio, qué lindo, o sea, como que estamos de vacaciones, ¿por qué nos permite escuchar? En serio. Porque la región nos demanda que las plazas, que todavía no hemos coberturado todas las plazas hasta ahora, que todavía seguimos teniendo problemas con los directores, con los nombramientos interinos, que el 29 tenemos la evaluación para reubicar en la escala, en la escala magisterial, yo voy a dar examen, como muchos seguramente, y muchísimas cosas pendientes administrativas y ciertamente yo me sigo afirmando en que las UGELs tienen que ser poderosamente pedagógicas y hay que evocar más bien el mecanismo de soporte administrativo y no al revés, hay que tener bastante cuidado allí. Y eso pasa justamente, es la luz roja para el ministerio, el ministerio tiene que detenerse un poquito, pensar cómo es que estamos funcionando y dinamizando las regiones desde la propia gestión. Por último, echar mano a una herramienta que ya parece que lo ha puesto en el congelador también, que es el plan de desarrollo de las personas, que era lo mínimo que hacía en el periodo anterior, era, no sé si lo mínimo, en todo caso era una condición necesaria. El hecho de que los gestores estén más o menos preparados para tomar decisiones y era un nivel de, digamos, de acercamiento al desarrollo de las capacidades de quienes estamos tomando decisiones en los órganos descentralizados. Entonces, yo llamo la atención porque tiene que estar vigente, si no las decisiones descentralizan, por lo menos un ápice de espíritu descentralizador, para que nosotros podamos también tener mayores niveles de autonomía y fuerza para ir tomando decisiones en lo técnico, en lo pedagógico, y que lo administrativo no nos venza, no nos agobie, que es lo que está pasando ahora, pero no porque no podamos hacer las cosas en nuestras regiones, sino porque este alud que viene con toda la carga administrativa es bastante pesado. Ciertamente tenemos necesidad de gastar, tenemos necesidad de ir ejecutando a la velocidad, no sé si a 100 kilómetros por hora, o tal vez a 200, y esto corre el riesgo y que nos estrellemos también, pero necesitamos que sienta el ministerio en nosotros, también gente que forma parte de toda esta dinámica de búsqueda, de mejora de la calidad de educación en todas sus dimensiones. Y yo cierro con esto porque no he podido decir lo que he estado intentando hacerlo. Nosotros tenemos como, a ver, 12 intervenciones entre programas presupuestales, estrategias, y afrontamos un serio problema que ojalá no sea la punta del iceberg ni la punta de la lanza donde están mis colegas de las regiones, porque tengo cerca de 1.100 maestros que están ahorita dirigiendo los programas presupuestales o están formando parte de los equipos técnicos y en el aula 1.100 maestros menos. Y existiendo el presupuesto para contratarles, ya no hay maestros, ya no hay maestros. Y es un problema bastante sentido. Si en Lima no hay, yo no tengo maestros en inicial, no tengo maestros en CTA, no tengo maestros de educación física, porque todos se han ido a la jornada escolar completa, porque se han ido, no todos, perdón, o sea, los que faltan obviamente, no tengo profesores de CTA, hacemos toda una ronda de búsqueda por todos lados, hasta con bando, como se hace en la tierra, golpeando el bombo, cae por cae, pero ¿dónde están los maestros? No existe. Entonces, ¿por qué no hemos tenido una planificación adecuada de cómo implementamos todos estos programas? y luego cómo es que a la par va de la mano todo el tema de la formación inicial. Estamos capacitando a los que están en servicio, pero no estamos formando aquello que demanda como profesores que tienen que estar cubriendo, digamos, esa plaza. Ni qué hablar de la educación intercultural bilingüe. Los ASPI se nos están llevando también, pero hay una demanda enorme ahí de docentes de educación intercultural bilingüe que además no los estamos formando. Entonces, hay que ir pensando de manera integral en todas las intervenciones, las políticas, las estrategias y tenemos que ir de la mano el Gobierno Nacional con el Ministerio de Educación y las propias regiones. Creo que aquí hay que mirar las cosas también con cuidado porque siempre uno mira al que está arriba y le echa toda la culpa ahí. Yo ahora que soy la dirección regional quien también alimenta y hace más desorden es la dirección regional. Uno mira la UGEL que también alimenta y hace más desorden es también la UGEL. Entonces, en realidad hay un tema de desorden y de sobrecarga y de creatividad excesiva en algunos casos, creo que de todas las instancias. O sea, efectivamente hay que ordenarnos, hay que ordenarnos todos. Nosotros cuando mapeamos, llegamos y mapeamos a ver desde la escuela, ¿qué le llega a la escuela? Además de las celebraciones por parte de la escuela, que el alcalde, el aniversario del distrito, etcétera, etcétera, y todo. En realidad, nuestro sistema está diseñado para no lograr aprendizajes. O sea, eso creo que hay que trabajarlo. Revisemos no más las directivas. O sea, ahora estamos mirando claramente todo el desarrollo que hay en la OMC que todos, efectivamente creo que la mayor conclusión es la OMC hace un trabajo técnico reconocido desde muchos años. Hay una eficiencia y un trabajo muy bien llevado. No hay que cargarle más. O sea, eso yo creo que está bien. Y lo mismo, hay que pensar cómo no cargarle más a la institución educativa porque algo está pasando de hecho que hace que las cosas cuesten más. Y creo que sí hay que hacer una mirada. Yo invitaría nosotros en la gestión realmente es un deporte extremo estar en la dirección regional o en la UGEL. O sea, yo que le tenía miedo a las montañas rusas, ahora yo creo que me voy a subir a la más alta después de esto. Pero sí creo que hay que mirar desde ubicarnos en la escuela todo lo que le llega. Y yo ahí diría a colegas que están más en la academia de repente algún tipo de etnografía que evidencie cómo no generamos condiciones para el logro de los aprendizajes. Efectivamente, esto de la SUGEL y de la dirección regional pues es un tema así de deporte extremo. Hay mucha complejidad, es muy intenso, pero creo que más allá de comenzar a buscar responsables, dice el Ministerio y la Dirección Regional, la UGEL, hay que comenzar a mirar y ahí decía cómo desde la academia comenzamos a hacer algún nivel de etnografía porque es muy serio lo que ocurre en la institución educativa del mapeo nosotros que hemos hecho solamente a nivel de directivas, todo estaba diseñado para que no ocurra el aprendizaje en la institución educativa. Cantidad de concursos, cantidad de eventos, de todo mundo aportaba. En realidad, la conclusión era cómo hacemos entonces para comenzar a decirles ojo, hay que comenzar a cerrar la puerta para todas las cosas que no nos generan valor porque llegan de todas partes sin avisar y creo que no solamente es dirigir la mirada hacia los programas nacionales que claro, el tema docente y todo lo que hemos dicho es lo que han dicho los colegas de las regiones es muy cierto pero creo que hay que además de mirar la escuela y ver qué condiciones qué hay ahí como condiciones que no están generando aprendizaje lo otro es cómo y esto lo veíamos cuando hacíamos el PELA el programa presupuestal luego de aprendizaje y eso vale para todas las otras intervenciones cuáles son esas condiciones en la gestión porque efectivamente hay que hacer a las UGEL fuertemente pedagógicas pero también hay que hacerlas fuertemente administrativas para que dejen a lo pedagógico florecer porque si no en realidad nuestra carga administrativa nos lleva nosotros yo nunca he visitado con tanta frecuencia la fiscalía por ejemplo o sea yo no sabía lo que era visitar y ya no o sea es parte ya del trabajo y de hecho a los directores de UGEL más ¿no? bueno entonces eso como les digo yo siempre le digo a los colegas ¿no? o sea claro la parte administrativa ¿por qué tiene relevancia y pesa en la UGEL? porque por no hacer algunas cosas te llaman a la fiscalía pues por no hacer acompañamiento pedagógico nadie te llama a la fiscalía entonces ¿cómo hacemos que las UGELs tengan aparatos pedagógicos fuertes intensos? en Lima estamos pensando en la desconcentración de la UGEL o sea que la UGEL siga siendo un aparato fuertemente y la UGEL misma sea fuertemente pedagógica pero de manera desconcentrada y ya sobre la pregunta que me hicieron específica de cómo usan en la capacitación la evaluación sensal que en realidad la primera parte ha sido cerrar un poco la catarsis y esta ya más en función al tema en realidad acá hay un punto muy importante los docentes creo que si no lo usan tenemos que animar a que usen los resultados que vienen de la evaluación sensal hay un esfuerzo súper valioso que es el reporte que se le envía a las familias y a los docentes estudiante por estudiante y creo que más allá de que el estudiante pasó al siguiente grado cuando llegó efectivamente eso me debe servir no sólo a mí como docente de segundo grado sino también como docente de los niños que ahora están en tercer grado y en general me da una referencia para pensar cómo está el desempeño de los estudiantes uno puede comenzar a mirar en realidad como en función de si están así los de segundo grado cómo están entonces los de primero y demás yo creo que ahí hay un uso hay un uso adecuado de las evaluaciones hay creo que la intención en tener la evaluación sensal es súper útil pero hay que saber cómo usarla y creo que hay que animar los docentes muchas veces tienen temor las familias no se hacen trabajo con las familias de revisar lo que dice la evaluación porque el tema de los aprendizajes no solo es un tema de la escuela con el docente no acaba ni comienza pero sí hay un trabajo que hacer también con las familias entonces creo que está incorporado pero más está incorporado en el trabajo de los grupos de interaprendizaje ahí hay un tema todavía a nivel de formación docente que termina siendo como muy global muy general y de repente está bien de repente esa es la complementariedad entre los niveles que la capacitación nacional sea general por decirlo de alguna manera y más a nivel de las regiones y las UGEL se desarrollen capacidades para que puedan hacer este trabajo más fino porque es ahí donde tú miras alumno por alumno es ahí donde tú miras a nivel micro entonces yo creo que son hay que comenzar a trabajar esto que tanto pedimos o sea qué le toca al nivel nacional y cuál es el nivel de diversificación de adecuación que hacemos en el nivel local regional la primera la primera intervención y consulta que era sobre todo el fondo era una cierta como visión de que en el seminario en realidad se podría haber trabajado más sobre cómo evitar los efectos perversos de un esquema de incentivos entonces allí a mí por un lado pido disculpas por mi exceso de convicción y de asertividad en las cosas que digo lo que pasa que soy más viejo de lo que parezco y ya he visto muchas cosas entonces el problema este para mí el problema es este la cuestión no es cómo evitamos los efectos perversos de una política de ese tipo porque la imagen que viene a la mente es esta es como si usted me dice quiero cruzar el río con una bicicleta y yo le digo mire que en general la gente que hace eso se ahoga no, no, no pero yo quiero hacerlo dígame cómo evito el problema ahogarme yo le digo bueno, mire a ver ponga un flotador al lado de cada rueda póngase usted un chaleco salvavidas ponga un sistema de aspas vinculado a los pedales así puede avanzar ahora en el fondo mi respuesta es por qué mejor no usa una canoa en vez de una bicicleta entonces y cuál es esa canoa y ahí voy a la cuestión porque además en la pregunta esa había una demanda sobre qué experiencias hay para hacer esto de otro modo entonces yo lo que puedo decir y que tiene que ver con la otra pregunta sobre cómo trabajar la formación docente vinculada a los retos de las evaluaciones es una mirada distinta sobre esto qué hago y ahora voy a hablar de una experiencia de cómo lo manejamos esto en Uruguay en su momento a partir de cuando se hizo en Uruguay la primera evaluación censal de aprendizajes en sexto de primaria entonces la pregunta nuestra era qué vamos a hacer a partir de los resultados que sabemos que van a ser insatisfactorios y la respuesta nuestra en ese momento no fue vamos a premiar a los que tengan mejores resultados sino más bien vamos a capacitar a los que tengan peores resultados y lo que se hizo en Uruguay en ese momento fue pagarle a los docentes de las escuelas con peores resultados a cambio de participar en un programa de capacitación los sábados fuera del horario escolar en horario extra pero fíjense en la lógica distinta no voy a premiar a los que tienen mejores resultados sino voy a ver como apoyo a los que tienen peores y voy a ver como invierto en ellos entonces este esquema implicaba que la gente iba quincenalmente o mensualmente quincenalmente media jornada mensualmente el día entero dependiendo de la distancia que tuvieran que moverse y demás durante todo el año en sábados como digo era un trabajo de capacitación descentralizado se hacían las distintas localidades y territorios grupos de 50 a 60 maestros no era capacitación individual sino que era capacitación tenía que ir el equipo de la escuela no eran los docentes sueltos sino que iban los equipos de las escuelas no era solamente focalizado en la escuela sino que se juntaban los maestros de varias escuelas lo cual aportaba riqueza al intercambio porque era una oportunidad de encontrarse para algunos era la única oportunidad de encontrarse con los propios colegas de la misma escuela pero además de encontrarse con docentes de otras escuelas de situación similar y lo otro que es muy importante en el esquema o en el tipo de respuesta en esta canoa de cómo hago si quiero hacer algo para mejorar los resultados malos que me dé una evaluación era qué era lo que ocurría allá adentro porque uno de los problemas de la capacitación es que solemos hacer mucha capacitación teórica los maestros aprenden discursos sobre el deber ser aprenden palabras nuevas transposición didáctica etcétera pero siguen haciendo lo mismo que hacen en todos lados entonces allí lo que se hizo fue entrenar seleccionar y entrenar un grupo de gente de didáctica que pudiese o sea que pudiese mirar un poco lo que yo decía ayer ¿verdad? cuando el sabio señala al uno del necio se queda mirando el dedo o sea el problema no es trabajar solamente con el dato numérico de los resultados de la prueba sino con todo lo que hay alrededor entonces se armó un grupo de gente que pudiera pensar didácticamente los problemas que había detrás de los resultados en las cosas que aparecían como más débilmente logradas en las pruebas el trabajo de los talleres de esos encuentros de capacitación estaba enfocado en que los maestros tenían que diseñar o sea tenían por un lado que formarse en los fundamentos conceptuales pero luego diseñar actividades para llevar adelante en el aula es decir no una formación en abstracto tenían que llevar adelante en la práctica eso que diseñaban en el taller y volver a la sesión siguiente a los 15 días o al mes y traer lo que habían hecho en el aula como les había ido informar compartirlo con los otros y así a lo largo de 9 a 10 sesiones en el caso de los que eran mensuales 18 o 20 sesiones los que se reunían quincenalmente y al final se recogía con la publicación con las mejores experiencias que se hubiesen generado en esas experiencias digo esto más allá de la experiencia concreta que probablemente en un país como Perú es mucho más complejo de hacer Uruguay como les decía ayer es un país pequeño sin grandes distancias sin grandes localidades aisladas etcétera pero me importa la lógica la lógica aquí es y además curiosamente disculpenme este otro comentario en aquel momento el programa este costaba 2 millones de dólares al año Uruguay debe ser una décima parte de lo que es Perú hoy por lo que nos decían en esto de los incentivos del Bono Escuela hay 25 millones de dólares al año o sea que la proporción es más o menos adecuada es un modo distinto de invertir ¿verdad? si yo tengo si a mí me dicen tengo 2 millones de dólares en Uruguay para ver invertirlos para tratar de revertir resultados este ¿verdad?